Cuando eres un paciente con una enfermedad infecciosa, te acostumbras a que te tengan asco. Entramos en el IHUL 17 de agosto de 2020. Todo el mundo tiene miedo en este momento de acercarse a los médicos, acercarse a cualquiera que pueda estar infectado. Esta es la historia de mi madre, pero esta la historia de todo el mundo aquí. Tú te enfermas y el hospital recibe a todo el mundo de todos lados. Tengo 21 días de haber sido intervenida clínicamente. Y los primeros días fueron muy fuertes. Pensaba que no nos iba a superar. Pero sí. No he tenido así tristeza de que, porque haya estado hospitalizada, porque me hayan dicho que haya tenido COVID, por nada, sino simplemente, pues he dejado a la voluntad de Dios para continuar a luchar, porque soy una guerrera. Soy una paciente oncológica que estoy recibiendo tratamiento de quimio. Ya llevo 22, vivo por la número 23. Y por miedo al COVID, me escapé. Nunca esperaba que no pudiera suceder. Y me salió positiva la prueba rápida. Y tuve que esperar a que me hicieran la prueba de PCR para comprobar si tenía COVID o no. Y bueno, cumplir el protocolo. Sin embargo, pues como no me sentía enferma, no es que sentí que estuviera corriendo algún... no es que estén enferma, pero sí sentí yo que estaba corriendo un riesgo muy alto al estar dentro del hospital, donde la gente entra y sale. Y el contacto es muy... es bastante fuerte porque no se puede escapar o estar por las salas de hospitalización, por las salas de rayos X, por las salas donde están los pacientes también de emergencia, en los ascensores donde sube y baja mucha gente. Entonces pues eso... sí, sentí un poquito de miedo, pero al final Dios siempre está ahí. El personal hace lo que puede con la mayor calidad humana posible. Haces o no vas a reclamar porque hay tanta gente que no han atendido. Pero es que pasan primero las emergencias. Los médicos pueden estar operando toda la noche. No hay más turnos porque no hay más personal. Hay muy pocos médicos y muchos ya se han contagiado de COVID. ¿Quién les garantiza seguridad? Nosotros. ¿Quién les garantiza seguridad? No funciona. Las lámparas no funcionan. No se puede operar. El S y el 6 es el que está funcionando. ¿Quién les garantiza seguridad? Todo esto está dañado. Hay que dar muchas vueltas cuando tienes a un familiar hospitalizado. Tienes que buscar precios. Tienes que estar pendiente de qué usan, qué no usan. Una noche, una licenciada me dijo que estaba muy cansada. Ella estaba sola de guardia. Me atendió con tanta dulzura. Yo le pedí una tacita de agua caliente para bañar a mi mamá. Ella pacientemente esperó que el termito de agua calentara el pipote. Esa noche teníamos unos platanos con mantequilla y se los dimos para compartir con ella. Eso fue un jueves en la noche. Dios la tenga en su gloria. El plato. Apenas pastada. Tienes que vender cositas. Peladito. Otra boca. Poco a poco. Pero uno no le para eso. Le digo. Si uno se pone a pensar en esas cosas, se pone peor. Se enferma a uno de la cabeza. Por eso, yo digo que solo hay que vivir.